Cuando niño, pensaba que vivir en este mundo era una tarea fácil, pero ahora me doy cuenta que la mañana de ayer no es la misma de hoy. Ayer me levanté con el pie derecho, hoy me levanto con el pie izquierdo, así pasan los días, esta mañana es otra, triste solitario me acompaña mi sombra, ando en busca de esperanza en que mi fe sea tan corta, sonreír y a la vida me da lo mismo no me importa, ayer hubo una tarde brillante muy soleada y hoy los aguaceros son grises como la talla, fueron muchas las familias que murieron ahogadas, esta noche muy amargada estará la madrugada, observando el noticiero antes de ir a la cama, pienso en cada persona que se llevó esta vaguada. Suena el despertador, son las 7 de la mañana, me levanto a trabajar, un nuevo día me esperaba, la rutina diaria, el autobús en la avenida, el tiempo que se va como barco a la deriva, por el tráfico construido me despidieron de mi empleo, es otro día más donde se alejan mis deseos, vivir en este mundo es tan difícil no lo entiendo, solo es un día más en este crudo infierno, los años pasan rápido, mi futuro es lento, cada segundo que pasa es más oscuro el cielo. ¿Qué hay que pasar? Es un día solo el ciclo del rey, lo comienzo de nuevo, no voy a ignorar que a la muerte yo le tomo más en este carrusel, solo soy un pasajero. ¿Qué hay que pasar? Es un día solo el ciclo del rey, lo comienzo de nuevo, no voy a ignorar que a la muerte yo le tomo más en este carrusel, solo soy un pasajero. Hoy es martes, 13 de septiembre, yo no me embarqué, tampoco me casé Ayer yo me sentía un tipo con suerte, hoy la mala suerte llegó y no sé por qué Ayer quería mi vida y luchaba por vivir, hoy odio este mundo y me quiero morir Mi mente me apresa, no sé cómo salir, no estoy loco, estoy cuento pero no dejo de sufrir Las chicas que eran fiel la cambié por meretriz, sexo con prostitutas para olvidarse de infeliz Es que ayer toda mi vida se tornaba tan feliz y hoy lágrimas negras ruedan por mi nariz Es que los tiempos cambian y nos hacemos viejos pero sigo como un niño esperando un sueño Anhero echar raíces antes de mi entierro en busca de la madre que me dijo que quiero Salir a navegar en mi barco de papel, en charcos de lodo buscando no sé qué Jugando al héroe yo me creo Peter Pan y solo fantasías es que puedo explorar Mi vida es un desastre para qué más hablar, la fe que yo tenía ya no quiere regresar Aquí estoy melancólico pensando en el suicidio, nunca tuve lo que quise pero en ello me inspiro Que la vida que pasa es un día, solo el ciclo del rey lo comienza de nuevo No voy a ignorar que a la muerte yo le temo más en este carrusel, solo soy un pasajero La fantasía de un joven que siempre anhelaba un sueño que nunca llegaba, pero para bien o para mal un nuevo día le esperaba Y el ciclo del reloj volvía, volvía y comenzaba Para qué, si de fe estaba falta Si de fe estaba falta Un nuevo día es una esperanza, no dejes que se aleje la oportunidad Con mucho esfuerzo y perseverancia harás que tu sueño se haga realidad Tony Kassiko Remix, G-G-G-G Dile no al fracaso, esfuérzate, anímate, intentalo, vamos Tú puedes alcanzar las cosas que has soñado, no te quedes atrapado Matando la esperanza y escondido en el pasado Con tu logro desvalido te sientes ahogado Quitándote la vida no llegarás a ningún lado Entiéndelo, reacciona que no ha llegado tu hora El mundo te necesita y eso tú lo ignoras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!